Arius, regidor presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, estará de visita nuevamente en la zona sur, esta vez en otros cantones. El miércoles 24 de abril se reunirá a las 9 de la mañana con el Consejo Territorial de Desarrollo de Pérez Celedón y luego hará una visita al Centro Agrícola Cantonal. Ya en la tarde estará en la inauguración de las mejoras y ampliación de las instalaciones de la Casa de la Mujer, para posteriormente reunirse con un comité de productores de café. De ahí se desplazará al Progreso de Pejiballe para visitar el CEPROMA. El jueves 25 de abril estará a las 9 de la mañana con el Consejo Territorial de Desarrollo de la Península de Osa. De ahí se desplazarán a la inauguración del ramal eléctrico en Monterrey Cañaza. En la tarde, a las 3 y media, estará en la inauguración de obras en paso por Río Vita de la Asada de la localidad. El viernes 26 de abril comenzará con una reunión en el Consejo Territorial de Desarrollo de Osa, Corredores y Golfito. Luego, habrá una supervisión de la construcción del puente bajo Los Indios en Corredores y por la tarde visitará Finca Punta Arenas para la supervisión de las obras de mejoramiento del camino en reunión con los ocupantes de ese sector.